Y si te lo piensas bien, claro que sí, que ha valido La pena de haber nacido, de todo lo que te ha sucedido Es hoy otro nuevo día, de los muchos ya vividos Es otro día para probarme, si ha valido, no he existido Pues claro que sí, cualquier vida que se viva, es un regalo divino Es un quehacer para el destino Y si te lo piensas bien, claro que sí, que ha valido La pena de haber nacido, de todo lo que te ha sucedido ¿Qué sería de mí, si nunca hubiera nacido? No podría ahora decir nada Qué gran vacío habría existido Y qué hermosa la experiencia A pasar de todas las inconveniencias Y también de todas las convenencias Que a lo largo del tiempo he vivido Y si, y si te lo piensas bien, claro que sí, que ha valido La pena de haber nacido, de todo lo que te ha sucedido Es hoy otro nuevo día, de los muchos ya vividos Es otro día para probarme, si ha valido, no he existido Y si te lo piensas bien, claro que sí, que ha valido La pena de haber nacido, de todo lo que te ha sucedido La pena de haber nacido, de todo lo que te ha sucedido